...comunicaciones al nuevo ministro Pérez Abad para que nos dé una audiencia y explicarle un poquito la situación. Hemos tenido reuniones en la Comisión de Finanza de la Asamblea Nacional, en la cual hemos dado una fotografía, digamos, de lo que está conteneciendo en el sector. Se ha dicho, por ejemplo, que se van a revisar la estructura de costos de algunos productos, sobre todo lo que tiene que ver con materia de alimentos y de medicinas, pero no se ha hablado de revisar estructuras de costos para el sector de autopartes y de repuestos. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto de la ley de precios, que por cierto ha recibido impugnaciones por parte de Conindustria, también de Fede Cámara? ¿Cuál es la opinión que manejan ustedes? Sí, en nuestro sector nos afecta mucho por el tema de la rotación de autopartes. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Una ley de precios justos, de repente, para una panadería puede funcionar porque sale una hornada de pan y en 15 minutos se vendió el producto. En nuestro sector tenemos mucha obsolescencia y podemos importar productos que pueden estar 10, 12, 15 años en stock. Y no por eso tenemos que, digamos, podemos cumplir con una ley de precios justos, porque simplemente no tendría los márgenes suficientes como para poder operar. Es decir, la ley de costos y precios justos no ayuda al sector autopartes. Concebida como está, no nos ayuda. O sea, tiene que haber un ingrediente, algo que hable también sobre la rotación de las autopartes. No es lo mismo rotar una botellita de agua todos los días que rotar una pastilla de freno que vas a vender una al año. Ahora, ¿y por qué se presenta, por ejemplo, algo que también han denunciado mucho los usuarios venezolanos de lo que califican como sobreprecio o especulación por parte de algunos vendedores de autopartes y de repuestos? Dicen que no se explican cómo un repuesto, por colocar un ejemplo, una bujía puede costar 5 bolívares en una venta de repuestos y en otra puede costar 800 o 900 bolívares. Estoy, por supuesto, colocando precios de ejemplo. ¿Por qué se presenta esta situación? Porque es posible que alguien haya tenido esa importación, por ejemplo, a un dólar, que haya una importación que haya hecho en Concadida 4.30 y la otra persona haya hecho una importación a una tasa Cidme, cuando existía lo del Cidme. Entonces el mismo producto puede tener dos y tres precios distintos, dependiendo del dólar que le fue asignado a esa empresa o a esos importadores. Es decir, pero ¿ustedes han detectado, han investigado, han conocido de casos donde haya prácticas de usura o de especulación de parte de algunos vendedores de autopartes y de repuestos? Mira, lo que es nuestro sector formal, que estamos agrupados en la Cámara, no hemos tenido conocimiento de eso. Tenemos que regirnos de acuerdo a las leyes nacionales que nos imperan en estos momentos. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, y cuál es el impacto que ha tenido también en el sector de las llamadas proveedurías oficiales que ha instalado el Gobierno Nacional en varios puntos del territorio nacional? Entendiendo además que sobre todo estas proveedurías no van tanto al detalle, al consumidor personal, sino sobre todo al transporte público y a taxis, pero también en ocasiones han vendido a particulares. ¿Ha impactado esto las proveedurías o por el contrario tampoco ha generado mayor impacto en la...? No, no tengo esa información porque eso lo maneja a través, se maneja a través del Ejecutivo, a través del Ministerio de Transporte. El tema de la proveeduría, el cuánto, cómo y dónde, no manejamos esa información. Impacto, tengo entendido que ellos manejan 10, 12 ítems de alta rotación, de lo que se consume muy regularmente, pero un vehículo está compuesto de alrededor de 8.000, 9.000 autopartes que hay que atender, ¿no? Claro, pero por ejemplo lo que se ha venido presentando más recientemente, baterías y cauchos, lo difícil que ha sido para el ciudadano venezolano adquirir baterías y cauchos. Hay quienes denuncian incluso a veces hasta 2 y 3 días de cola para adquirir el producto. Sin embargo, se ha generado también como una especie de mercado negro o paralelo, donde a veces se encuentran tanto las baterías y los cauchos, pero 5 veces su precio, a veces hasta 10 veces el precio regulado. Sí, esos ejemplos han sucedido mucho con el tema de baterías y cauchos, porque la oferta es muy poca y hay personas que han llegado a comprar esos productos y los han revendido. O sea, sí, no podemos ocultar eso, ¿no? Pero no es en el sector formal. ¿Y esto cuál sería la solución, al menos en un mediano plazo, para estos dos rubros? La producción, solamente producción, oferta. Más nada, hay que incrementar la producción de ese tipo de... Tenemos 3 plantas de neumáticos en el país, las cuales están operando a muy bajo porcentaje. ¿Qué le parece, señor Penélope, si nosotros de inmediato también consultamos la opinión de la audiencia que nos llega a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba, primera página, estén infolibar, listas para presentarlo? Así es, Gabriel. Varios comentarios para el señor Penélope los compartimos de inmediato. Vamos a comenzar con uno de arroba, Jairo Sanguino Rojas. Le pregunto, en alusión de tantos motores que arrancó Maduro, ¿cree usted que alguno arranca realmente con este gobierno y credibilidad? Mira, apostamos a que arranque. En nuestro sector estamos esperando que se active el tema del DICOM para poder empezar a importar las autopartes que hacen falta en el país. El señor Robinson R. López le dice, ¿Es algo ilógico que un electroventilador de un vehículo cueste 80 mil o una bomba de aceite 120 mil? ¿Es algo no real? Es algo no real porque pasamos de un dólar que estaba a 6.30 y ahorita estamos calculándolo a la tasa DICOM. Por acá le comenta, arroba, go, guzmán. ¿Por qué casi todos los repuestos que se consiguen en el mercado provienen de China? ¿Acaso ese mercado es el más barato? Es el más barato, uno de los más baratos, pero también tienen distintos tipos de calidades. El mercado chino no solamente en el sector autoparte, en cualquier tipo de producto que consumimos los usuarios, las personas, provienen de China. O sea, China es un gigante que, bueno, ha cubierto prácticamente todo lo que consume el planeta. Por acá le pregunta Rubén Hernández, ¿por qué los concesionarios cobran cifras astronómicas en dólares para vender un vehículo? Ya eso sería un tema de la asociación de concesionarios y la ensambladora. Por acá también otro comentario del señor Rafael Muñoz. Él le dice, Subasta 01-2015, una condición era tener la mercancía en tres meses en el país. Los proveedores fabricaron y no liquidan. La condición era 90 días. Una vez el proveedor recibía sus fondos que fueron adjudicados. Por acá también le escribe Joel Paredes, Todos sabemos que en páginas como Mercado Libre, si hay repuestos robando al pueblo, ese método lo usan todas las tiendas de repuestos. ¿Cuál es su opinión? No, no, tengo entendido que el comercio electrónico de bienes y servicios, ahí acude personas naturales, personas jurídicas, cualquier persona que pueda tener hasta un bien usado y lo coloca ahí a la venta. Ahí no hay control sobre eso. Señor Pérez, por razones de tiempo voy a compartir con usted un último comentario de arroba moncho2691. ¿Por qué los lubricantes han subido tanto en algunas marcas? Mira, en este momento la única marca que se está produciendo en el país, bueno, hay varias marcas, pero todo depende de PDVSA, ¿no? PDVSA le surta también unas bases a otras empresas productoras de aceite, pero en lo que es productos nacionales se mantienen unos precios relativamente razonables. Nos quedan solo 10 segundos para finalizar, señor Pérez. ¿Cuál sería su llamado al Ejecutivo Nacional, específicamente al Gabinete Económico, a SENCOEX para tratar todo este tema que está afectando el sector autopartes y repuestos del país? Sí, acelerar un poco el tema del, si vamos a ir a lo que es el DICOM, acelerar esa, digamos, reglar ese mercado y tener acceso de una manera confiable, segura y oportuna para poder empezar y planificar las importaciones. ¿Y cuando tengan ese acceso, en caso de que se dé, ¿en cuánto tiempo se puede normalizar la situación de venta de repuestos en el país? Se puede empezar unos lapso muy cortos, pudiéramos solicitar ciertos los permisos de SENCAMER, que puedan ser, que están vencidos, que puedan ser prorrogables, sin necesidad de pasar por la renovación de esos permisos y acortaríamos mucho los tiempos. Muchísimas gracias, señor Bernardo. Gracias a ti, Gabriel. Por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros.